Hola, soy Maite. Y yo soy Julia. Y estamos escribiendo una historia para todos vosotros. En este caso, para esta historia, vamos a viajar muy lejos y esperamos que nos acompañéis, porque nos vamos a ir al Tíbet. Abrigaos, porque vamos a subir muy arriba, hasta la cima del mundo, hasta el Chishapagma, que es un 8.000. Cierto, vamos a acompañar a Marcelo, nuestro protagonista, y su mejor amigo Berto, a hacer alpinismo y a intentar colonar la cima. Berto no es un alpinista, es un médico, y su ilusión es subir ese pico con su mejor amigo Marcelo. Pero van a suceder muchas cosas, el viaje se va a complicar. Sí, porque aparte de viajar muy lejos y muy arriba, también vamos a viajar en el tiempo. Eso ya es casi magia. Pero bueno, ya veréis que hay mucha aventura, mucha sorpresa, y lo que esperamos es que leáis la obra, y hagáis muchas preguntas y participéis. Os esperamos en el Tíbet. Abrigaos. Hasta luego.